hola a todas bueno bienvenidas otro día más a mi canal estoy en mayor que hemos venido aquí a pasar la semana santa y también vamos a ir a menorca en unos días así que he pensado en grabar todo formato vlog para poder ir enseñando todo lo que vamos haciendo dónde vamos a comer qué actividades nos gusta hacer seguramente muchas de vosotras también estáis por aquí porque es una fecha buenísima y hace muy buen tiempo así que nada es para luego y hemos venido al mercado de santa catalina a tomarnos algo hola chicas bueno os cuento hemos estado haciendo algunas cosillas que no puedo desvelar y ahora vamos a ir a comer con mis amigas y ha bajado un momento a casa a coger gafas de sol porque ha salido el sol de repente muy fuerte y creo que vamos a poder comer al sol y vamos a comer en un sitio súper chulo a ver ya os diré qué tal está se llama el peñón y está en la zona del portichol cerca de cerca de del mar a la del mar así que comeremos algunas paletas con mis amigas y luego por la tarde daremos un paseito porque yo quiero mirar unas tiendas cuando somos uno de los dos que son un poquito más pero por cierto no 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 estoy comiendo con mis amigas y ahora quiere salir bueno ya hemos comido muy bien paella y ahora nos vamos a hacer un helado con todas estas amigas no 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 hemos pedido granizado de almendra que es mi cosa favorita de mallorca ah que si cuchi está tímido canto y luego mis amigas te habéis pedido helados helados fue el mapa helados fue el mapa helados helados que no chica hace un vlog ah vale jajaja voy a enseñar a la otra helados si un heladito de roncola estamos por la parte antigua de palma que uno quiere ir a una tienda de bici porque le encanta me encanta que tengo que devolverme la camiseta así que este es el plan hemos dejado a mis amigas tomando este helado buenos días michu gordita como esta mi gordita bueno buenos días a todas es un día es el día después ya es sábado es que ayer al final no grabé porque ya callamos con mis padres por palma y al final entre familia hacer cosas pasear y tal no grabé nada luego llegamos a casa cenamos vimos una peli que de hecho vimos la del método williams que nos gustó muchísimo nos quedamos dormidos y hasta hoy pero ayer fui con mi madre a zara e hicimos unas compritas así que pensaba haceros ahora un mini haul les enseño todo lo que cogimos entonces aquí hay buena luz yo creo que si esto que veis por aquí es mi habitación de toda la vida bueno mi aida y mi hermana siempre hemos dormido juntas y creo que nunca os había enseñado este fondo pero estoy aquí y os lo voy a enseñar lo que me cogí para empezar os voy a enseñar este bolso que en verdad me lo compraron o sea me lo que regaló mi padre en Madrid cuando fuimos el fin de semana pasado y es este en color verde de bash que es precioso por eso me he puesto esta camisa que también es nueva que ahora os la enseño que es de zara y me parece un color precioso que viene mucho esta primavera y que creo que lo voy a sacar mucho partido ahora porque me gusta mucho añadir color a mis looks como sabéis así que este es uno de los cositas nuevas así que en vez de haceros un haul como dios manda en casa os lo voy a hacer ahora a medida que me vaya comprando cositas en estos vlogs que he pensado hacer en estos días de semana santa que estoy de viaje luego como decía otra de las compras ha sido esta camisa que es muy 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 oversize es la talla xs es un verde hoja así de zara pues aquí la veis bien yo creo que sí y me parece muy mona de lino cómoda incluso en verano para ir a la playa con un bikini porque ya os digo que es bastante larguita tipo que me llega a mitad del muslo y me parece muy mona y me la he combinado con blanco ahora os lo enseñaré luego lo siguiente es esperad os lo voy a poner así es esta prenda de aquí que es como un chaleco con manguita de lino que es súper mono de zara este es la talla s cuesta 39,95 y me parece ideal muy mono seguramente estos días me lo vais a haber puesto así que no os perdáis mis vlogs y después en tercer lugar os lo voy a colgar aquí para que la veáis una camisa blanquita troquelada blanca así como muy sencilla que tiene este detalle veis de textura troquelada un poquito transparente esa es la talla s cuesta 29,95 y también me parece un básico para esta primavera porque no sé si a vosotros os pasa pero a mí las camisas blancas acaban como perdiendo el blanco original y aunque ahora mi madre me ha hecho un remedio con unas sobres que se llama blanco nuclear porque traía yo unas camisas que estaban como un color feo y hemos rescatado creo que alguna así que si os interesa me lo decís porque son unos sobrecitos que se llama blanco nuclear que lo echas en el detergente y recupera el blanco de tus prendas vaya cosas de madres y esta de aquí para renovar un poquito y han sido estas tres cositas más ropa interior que necesitaba porque no cogí ningún tipo de ropa interior para todos estos días voy a enseñar el look entero de lejos con la con el bolsito lo voy a poner aquí en la terraza para que lo veáis con luz natural donde os pongo aquí así no, no os lo voy a enseñar en el espejo mucho mejor el plan de hoy es ir a comer a un sitio súper bonito cerca del mar porque mirad que día mirad que sol hace hoy se hace temperatura de ir así y nada más y es súper agradable entonces vamos a ir a comer con mis padres a Iuri obviamente a un sitio no sé si está en la colonia de San Jordi como una media horita en coche para allá que no he ido nunca pero he ido a hablar muy bien de este sitio creo que es muy bonito no sé qué tal la comida luego os lo enseño y esta tarde no sabemos qué haremos improvisaremos porque mañana ya trabajamos los dos, bueno, teletrabajamos y aunque estaremos aquí súper a gusto no saldremos tanto así que vamos a aprovechar hoy y también tengo que aprovechar para vacunarme porque como tenemos el viaje muy pronto que no sé si os lo he dicho por aquí pero bueno os lo digo nos vamos a Nueva York de aquí un mes Uri y yo una semana entera y claro para entrar en Estados Unidos piden como muchos tienen muchos requisitos muy estrictos así que voy a aprovechar para vacunarme ya que estoy en Mallorca que es donde tengo yo todo lo mío de salud por cierto no sé si os lo he dicho pero he empezado a tomar Holistic que son estas capsulitas de aquí que es como un shot como un chupito que yo le digo por la mañana chupito chupito que es para fortalecer el cabello para que no se te rompa que no se te caiga darle como mejor calidad etcétera y además ahora de cara allá a este tiempo también protege tu cabello del sol y tu piel así que me lo he empezado a tomar se venden cajas como de 28 dosis que es para un mes el tratamiento óptimo son tres meses yo he empezado este mes de abril así que ya os iré contando pero la verdad que he escuchado hablar maravillas de esto y me apetecía mucho probarlo no es que yo necesite más pelo pero sí que me gusta cuidarlo que esté más con más calidad más brillo que no se me caiga en la ducha que me cae bastante con el tema de las mechas así le doy como un chute de nutrición desde el interior y además tengo un 30% de descuento para todas las que lo queráis probar así que os lo voy a dejar por aquí creo que es Julia 30 o Julia March 30 un momento que lo miro Julia March 30 así que si compráis una caja dos cajas tres cajas lo que queráis si lo queréis probar tendréis un 30% de descuento y os dejaré también el link en la cajita de descripción no sé qué tal me va a ir yo supongo que muy bien porque en realidad son nutrientes, vitaminas y cosas buenas que me tomo cada mañana después de desayunar y seguramente os voy a ir contando lo que voy notando a lo largo de de las tomas vale, esto creo que es el quinto botecito que me tomo pero bueno, os lo quería contar porque si alguna de vosotras lo ha probado me gustaría que en los comentarios me dejáis vuestra experiencia i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be ok i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never bueno, hemos llegado a la colonia de San Jordi que es como medio ahorita en coche desde casa como os he dicho antes hace bastante viento menos mal que me he cogido la chaqueta vamos a comer por ahí pero antes vamos a dar un paseito que hace mucho sol por aquí por la playita y por allí al final de todo si caminas todo eso en verano hay una playa espectacular que solamente se puede llegar andando y que nunca hay nadie es súper bonita que se llama Calacarbo está por ahí bueno estamos dando un paseito por aquí al lado del mar aunque hay muchas algas en verano esta playa está perfecta tienen muchas algas lo tienen que ir retirando y es muy gracioso porque estamos con mis padres os voy a enseñar lo que hacen se meten ahí entre los matorrales los caza espárragos y se ponen a coger espárragos pero en plan que arriesgan sus vidas y se hacen daño y mi padre va con un cuchillito de estos de navajas que se pliegan y se meten por ahí son muy graciosos podría haber enseñado tu look se ha hecho un look navy de rayitas se hace muy el interesante últimamente cuando es lo más simple que existe ¿qué haces? enséñate esa dialeta y mi chancleta así que mi madre dice que se van a ir por casa me encantan ¿os gustan? a mí sí no sé, luego os enseñaré el look entero pero hace más fresco de lo que creía y me he puesto la blusa que os he enseñado en casa con este blizzard de lazada pantalones y los zapatos con calcetines para no pasar frío pero ir mona fijaros, nosotros vamos aquí por el paseo y mi padre va por ahí cargado de espárragos y mi madre a ver cómo sale de ahí como un niño pequeño a ver si grabamos un tortazo vamos a estar en una tienda muy bonita que se llama Kassai que se llama Kassai y aquí es donde vamos a comer hoy en Kassai pichas y mi hijo al salito con el natista y la familia con el natista 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 en Kassai no te gustará no? vale por favor de chocolate sí con mucho con mucho de limón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!